Voy a mostrarte Con Cepeda, la verdad que Te cogí cariño Yo también, no, acabé enamorado de vosotros, tío Soy profundamente hetero Pero aquella noche podía haber hecho con vosotros locuras, amigo Cosas, eh, cosas imperdonables hubiera hecho Cosas repugnantes, Roy Hoy estás en mi primera vez, Roy Donde vamos, pues, a hablar de Primeras veces, no se te escapa una, eh Soy hilo fino Según mi información, has sacado un tema reciente Que se llama asfalto y gasolina Efectivamente Tu cámara es aquella, quizás Esta Chicas, esa, esa ¿Qué quieres que haga? Que me hagas una promo buenísima Amigos, amigas, oyentes de los 40 Os recomiendo encarecidamente Una escucha activa de mi último single Asfalto y gasolina Reproduce, escúchala, coméntala Y compártela con todos tus amistades Vivimos en una era con la piel muy fina Todo lo que digas es susceptible De que sea criticado ¿No has pensado llamar al tema pradera y energía maremotriz? Porque Llamarlo asfalto y gasolina Te van a venir los ecologistas Roy haciendo apología de los combustibles fósiles Hijo de... Espera, que he soltado perdigones Roy haciendo apología de los combustibles fósiles Hijo de puta Pradera y energía maremotriz Así tenía que haberse llamado el tema Me flipa, me lo voy a apuntar Te doy créditos, pero te lo voy a robar Claro Qué bueno, tío ¿Qué le dirías a los indignados? Porque va a haber indignados La verdad es que es bastante feo Es de hijo de puta esa canción Sí, sí, la verdad Hostia, no me voy a parar a pensar Eres un cabrón haciendo ahí... No Es como están ahora los precios, tío Es una historia pasada Es... Yo ya no... Es que ni tengo coche ¿Qué te voy a contar? ¿Ah, no? No ¿Cómo te mueves por Madrid? En pie ¿En pie? A veces ves tú una bicicleta eléctrica Uh, qué cutre todo Todo eléctrico Ah, bueno No toco... Llevo sin... A una gasolinera Ahora te quieres ganar a los ecologistas No, no, no Te lo quieres ganar, cabrón Patinete eléctrico pata Sí, sí, sí ¿Esa camiseta dónde se ha hecho? Como se ha hecho en Taiwán No, es de... De mariposa... Unos cojones Como ponga Taiwán aquí No, no No, no Está hecha aquí en Madrid ¡Made in Turkey! ¡Turkey! Me estaba vendiendo que era de un mercadillo de lavapiesa artesanal Sí, venga Vamos con la mandanga buena Vamos con lo que nos interesa Estás en mi primera vez Así que vamos a darle caña ¿Cómo fue el primer beso de Roy? El primer beso me acuerdo perfectamente Fue en donde yo veraneo, en Palmeira Y fue con una chica que se llamaba Carla Y nos colocamos así Nos colocamos coma No, con lengua o sin lengua, es que cambia El primer pico me acuerdo Fue con mi vecina de abajo Vale, vale, primer pico, primer El primer pico fue con la vecina de abajo Que nos mandamos cartitas Y dije yo, me lanzo Y en el portal hicimos Toma Y fue la hostia ¿Edad? Edad Las primarias Primaria, quinto, primaria Cuarto Cuando sonaba la canción de Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Ese año Mi primer beso Esa canción es que hizo muchos matches, eh Que dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego, boom, boom Tío, tenemos más años con Bosque ¿Qué años tienes? 28 ¿De qué años eres? 93, cabrón, claro ¿Mes? Setiembre Ah, noviembre Bueno, sumo Guau, pero casi, eh Pero te das cuenta de que ya vamos oliendo a Rancio, tío Sí, tío Es que estas referencias hay gente que no las entiende De puta mierda De hecho yo me doy cuenta Los altos generacionales por cómo nos llamamos, tío Está la generación tronco Que era la de los años 80 La generación tío, que es la nuestra Y la generación bro Sí Yo les estoy metiendo un poco de bro ahora, eh Y me da Huele a A viejo que se quiera hacer joven Sí, huele al meme del señor Vans Eh, vuelva a Facebook, señor Se le fiel al tío Bueno, y con lengua fue Con una chica Y fue como nos colocamos así Yo había leído algún manual de cómo se hacía, pero no Y nos acercamos así Y abrimos la boca, la pegamos Y empezamos a jugar con las lenguas así Pero sin hacer nada Así como Abrimos la boca, las juntamos Y dentro Y ya está Y no sabía cuándo se acababa Tuve un muerto Tuve un rata y Venga, ya está Ya está Ya está Ya está Ese fue el primero de eso Tu primer día, tío Fuera de la academia de Ote ¿Cómo es el día cero de tu nueva vida? Buah, qué loco, eh Pero, pero Nárrame desde que sales de la puta puerta De la academia Desde que sal... Bueno, estuve llorando Estuve llorando Todo el día, tío Lo pasé mal Me recogió mi hermano Y mi cuñada Y ahí estaba también el padre de Ana y Yadel Y me estaban ahí consolando Yo estaba destrozado, tío Quería estar solo, tío Quería estar solo Me acuerdo que me dormí con un álbum de fotos de la academia Así viendo a todos En serio Tuve pesadillas De hecho, hablé con Cris, con mi novia Y me durmió ella O sea, estuve hablando hasta que me quedé dormido, tío Lo pasé O sea, lo pasé fatal En Ote fue el mejor momento de mi vida Y el día... La época de salir Estuve fatal, tío Tío, y no te embriagas de poder con la gente, los fans Bueno, que eso es lo bueno, ¿no? Claro Sí ¿Cómo fue esa primera avalancha de poder, de fama? Fue raro, tío Fue raro Porque yo recuerdo veces que estaba con mi familia Y en pleno boom A lo mejor venía gente, tío Y me daba como vergüenza, ¿sabes? Como no sabía muy bien cómo manejar el asunto Y era como, joder, quiero que mi padre me vea actuar normal Perdón, que estoy con mi padre Era raro Pero, joder, muy agradecido Y sobre todo ahora, con el paso del tiempo A toda esa gente que se ha quedado Porque al final la historia del programa habla por sí sola Y es la típica que, bueno Hay miles de casos, ¿no? Que es un boom y luego va a bajar Claro, o sea, eso funciona Entonces, yo creo que ahí tuve la mente muy... La mente en el suelo no existe esa expresión Pero bueno, siempre lo llevé... La mente en el suelo me gusta, tío Podríamos patentarla La mente en el suelo Siempre tuve la mente en el suelo, tío Y eso hace que hoy, pues, no esté deprimido ¿Y te advirtieron? ¿O tuviste algún psicólogo o algo que te dijera Eh, ojo, esto... Sí, bueno, Noemí ya en la academia Ya no se advertía a diario Yo fui, empecé a ir al psicólogo Porque me notaba que estaba saliendo de mí Una parte un poco tóxica ¿Se te llegó a subir un poco? No, a subir, no Pero llegué a sentir un poco de envidia No... Un poco tóxico estaba yo En plan de... Cuando sacaba canción era como... Porque la gente te compara Y me salía un lado un poco feo Que dije, tío, yo nunca fui así Reconocerlo es la puta leche, eh Muy pocos lo harían Ojo, pues gracias Pero bueno, lo reconozco porque lo superé Si no estaría callado No, pero eso, la comparación Yo que sé, la multinacional también Nos ponía ahí Y era como, vale Vas a sacar un single Tiene que dar resultado Porque si no Hay 16 personas que... No hay sitio para todo Si era como una... Me salía ahí una cosa fea De desear... No desear el mal Pero sí de... Tío, yo quiero que... Normal, tío Es que es una puta lonja de pescado Estáis todos ahí Y si alguien no puja por la merluza Si no tiene aceptación La tiran al mar Y que se la coman los putos pelícanos Le suda la polla Está el negocio de tiburones Hay gente que no la han hecho Compañeros Que no la han hecho mucho caso A la discográfica Y sus fans Le han mantenido Ahí y tal Y ahora Gracias a ese aguante De los seguidores Empiezan a estar Muy bien posicionados Recordemos que Mientras estás en OT Estás inmóvil Ahí vas acumulando De todos Seguidores, mensajes De lo más grande Y pasas de ser De tener ¿Cuántos seguidores tenías tú Antes de OT? 5.000 5.000 Bueno, está bien 5.000 Sí, o 4.000 a lo mejor Vale ¿Y saliste? Salí, tío Y... En general Hablas, ¿no? No, es que Era como que No me petó el móvil Pero era una barbaridad, tío Y me agobí un montón Porque era como Vale, vale Tengo que contestar a todo el mundo Porque si no van a pensar que soy Un borde Un borde Un subido Y no sé qué Era como a todo el mundo Fue muy heavy, tío Esa época La recuerdo con mucho cariño Pero a la vez No quería defraudar a nadie Estaba como más pendiente De la gente Que estuviese bien Que de mí ¿Y Cris cómo llevo todo esto? No sé si me estoy metiendo En un terreno jodido Pero es que yo Me encanta el fango O sea, yo me pongo en la postura De una novia Que tiene un novio Que acaba de salir de hotel Y es una super mega estrella Yo sentiría unos celos Y una inseguridad Que te ganas Te lo digo así de claro Sí, yo creo que lo pasó Lo pasó mal Pero lo hizo muy bien O sea Bueno, a la vista está Pero bueno Hubo que Yo también tuve que Hacer trabajo De reflexión Porque yo hubo una época Tío que Al salir Solo quería estar Con gente de OT Y quería estar Yo solo No quería Pues prefería estar yo solo Y mis amigos Me escribían para quedar Yo prefería Ver a los Javis Claro Y pues tuve que hacer Trabajo de Oye tío Me refiero Estuve tres meses En un sitio Con gente increíble Pero tengo Vida de antes también Entonces Era como Tenía un síndrome ahí Que era como Necesito estar vinculado a esto Y estirar el chicle Lo máximo posible Y quiero estar con esta gente Toda la vida Es normal tío Yo la gente que critica eso Siempre le digo que Si no lo vives No lo puedes criticar Desde el sofá de casa Es muy fácil Es una salvajada Es una No tiene sentido tío Yo creo que todos tenemos Traumita aún Yo lo tengo ahí guardado Yo creo que Si nos juntamos todos Reventamos Yo creo De emoción Es que un heavy tío Bueno tío Dejando un poco de lado De la academia Primera vez Venga que ganaste pasta Con la música Pero pasta Billetes es verdad Pues mira El primer año El año de Salido T Gané bastante Pasta Dame ¿Cantidad? Dame, dame Gané bastante Damelo Roy Dime una cifra Y te digo si más o menos El primer año Y luego una mierda Es que hacía mucha publicidad Es que Una de las cosas que mejor Que más Bueno La cuenta de Instagram Que nos dejó OT Es un caramelo Y el engagement que teníamos Era una barbaridad O sea que ahí Yo Hice bastante pasta ahí Vamos a meter Colaboraciones Campañas Bolos De la música De la música no O sea al final De todo De todo lo que envuelve El primer año Me la juego Dime si más o menos Te voy a decir que ganaste 100.000 pavos Sí Sí Un poquito más quizás Poco más 150 Menos Entre 100 y 150 Cuéntame vale Primera borrachera Vida personal La primera borrachera De tu vida La primera borrachera Fue fingida Oh que joder Tío pero me encanta Que seas tan Tan puto sincero Nadie dice lo que tú dices Nadie reconoce el ego O la toxicidad Que te genera la fama Nadie Reconoce que su primer beso Fue lamentable Nadie reconoce que fingió Una borrachera Gracias joder Nada joder Yo encantado tío Eres tú también Que me inspira Gracias joder Luego me arrepentiré Cuando lo vea Y la gente digo Es que sabes que pasa Que como nos estamos Haciendo piececitos Por debajo de la mesa Generamos ese estado De confort De confianza Y fingida Me imagino que para flipar A una tía No 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 La primera fue fingida Creo que fue En cuarto de la ESO En una cena De esta de fin de curso Pues tenía una hora No Y estaba como yo que sé A lo mejor me había tomado Una Coca-Cola Y yo me sentía Como borracho Pero de infelicidad Era una cosa rara Y luego ya en serio La verdad es que no me acuerdo Tuve una época Que me emborrachaba bastante Muy bien O sea Nunca dando pena Vale Pero sí que Me encantaba estar borracho Porque estaba Muy gracioso Hombre es una gran sensación Que invito a todos los niños Que estén viendo esto A experimentarla Gracias Roy Primera polémica En la que te viste envuelto Con Cepeda Solíamos subir fotos Como a lo mejor Pues eso Por dándonos un beso O en cama tal Y Nos cae bastante hate Por eso Y lo puedo entender Aunque no era nuestra intención Pero cuál era la bandera del hate Bueno la bandera era Que nos estábamos Eso Riendo del colectivo Bueno Entiendo que iba por ahí Y cuando dije Que no me gustaba Eurovisión En un programa Aquí De hecho dije Odio Eurovisión Pero claro Es lo que digo siempre A mí nunca me gustó Eurovisión Pero es que ahora Desde que salió Resulta que Toda la gente que va Son colegas Pues fue al Frecciamaya Joder pues lo veo Igual que si a ti no Imagínate a ti no te mola el fútbol Y tu mejor amigo Va a jugar la final de Champions Con el Madrid Pues tío lo ves igual Y vas con el puto Madrid La puta bufanda ultra sur Luego fue Miki Luego fue Blas Ahora fue Chanel Y tío me mola Me mola el Benítez del Fest Y me gusta verlos Y que puedes cambiar de puto opinión También Claro No digo yo El festival No me fascina en sí Pero joder Sí que reconozco Que le estoy pillando Un gustillo También es la gente Que me rodea aquí en Madrid Que es que Es más Eurovisión Antes es que ninguno De mis amigos Veía Eurovisión Entonces era como que sudaba Roy dos más Primera La primera vez Obviamente Obligatoria La primera vez Fue Bastante mal Porque Yo tenía fimosis Y no sabía Cómo se hacía Espera Estabas recién operado No 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 te escapullabas No escapullabas Entonces para mí eso era Bueno Me acuerdo que me puse el preservativo Sin estar erecto No no entendía Es que nadie me lo explicó Tampoco Eso también O sea En vídeos Lo aprendí en vídeos Pero mal Bueno en los que había Vale ¿Qué te voy a contar? Ya ya Vale Y nada Y fue un desastre De hecho no contó Fue como un restriegue Fue un frote Un frote con un condom puesto Que aparte yo tampoco Es que maneje unos tamaños Y pues si aparte Está descorchado eso Pues imagínate tú El trauma Y luego Luego te cuento La segunda Off the record Sí O sea Tu primer frote A partir de esta historia Voy a empezar a incluir En mis preguntas De mi primera vez ¿Cuándo fue tu primer frote? Mi primer frote Qué asco así contado Tío Hombre ¿Y se sintió bien rico El primer frote? Es que no Fueron como cinco minutos Y dije mira No está pasando nada Debería salir algo Está roto Está roto Está roto Bueno pues Pero ahora tu sable está bien Ahora está operado ya Descapotado Es un espectáculo Está descapotado y todo De locos ¿no? Ahora muy bien Es un deportivo Va Si tu pene fuera un coche ¿Qué coche sería? Sería un Citroën Humilde Sí Bueno un Citroën Que está bien Calidad precio Está bien Está bien Funciona Funciona tal Aguanta unos kilómetros Sí No es un Volkswagen Tampoco Tampoco es un Ferrari Pero está ahí Competente Te saca un cactus Tal No está bien Aguanta Bien Aguanta Está bien Sí Luego los Ferrari Se averían Se averían Esa es la movida Que mucho al principio La acelera Pero es que acelera mucho Sí Acelera mucho Y eso A veces cuidado Si aceleras mucho Te vas Yo tengo un triciclo Tampoco Yo tengo un puto triciclo Roy Méndez Antes de terminar Quiero que vuelvas a ponerle Un enlacito de promo Quédate a gusto Di todo lo que quieras Que te sigan en redes Que escuchen tu música Lo que te dé la gana Bueno Lo primero que quiero decir Es que Bueno Darte las gracias Por acogerme en este espacio Sabes que te quiero Desde el primer día que te vi Y yo igual Que ha sido algo Que ha salido de ti Y te lo agradezco Y gracias por esta entrevista Tan honesta Que hemos tenido Y la canción Pues nada Ya lo he dicho antes Que la escuchéis O si queráis Y que compartid esta entrevista Que está guay Compartidla Y gracias a nuestros patrocinadores Bueno Milka, Oreo Kaiku Y Boyicao Si alguna marca quiere enviarnos palés Palante Estamos super dispuestos a todo Porque estamos en una situación De nuestra vida Que si nos pagan con comida Nos encanta Eso es verdad Roy Méndez En los 40 en YouTube Suscríbete y entérate de todo Chau Más información que nos vemos en el próximo video